Vamos a conocer mi habitación acá en el Hotel Hostal del Sol, en Río Hondo. Vamos. Bueno. Entramos. Como verán es bastante amplia. Disculpen mi voz, pero estoy con alergia. Bueno. Somier. Ven qué linda la araña. Me encanta el piso. Bueno. Frigo Bar. Televisor LED. Bueno. Este es un placar. Acá están las batas para ir a la piscina termal. Bueno. Tienen una estantería. Escritorio. Bueno. Después acá en el baño. En este tipo de habitaciones. Ustedes tienen un jacuzzi con agua termal. Así que pueden tener las termas en su propia habitación. Bueno. Amenity. Gorra de baño. Un baño completo. Un baño completo. Bueno. También tiene ducha. Bueno. La vista a la calle. Estamos frente a la municipalidad. Está súper bien ubicado. Más céntrico imposible. Bueno. También aire acondicionado. Así que bueno. Cuando quieran venir a Río Hondo. Ya saben. El Hostal del Sol. Gracias.